Música Bueno, hola Estamos en otro nuevo video Esta vez no traemos ni Minecraft ni juegos Esta vez solo van a hacer unos recordatorios Aproximadamente lo nuevo, más nuevo que vamos a hacer Bueno, pues lo primero sería El típico cambio de fondo El cambio de fondo que se hace Bueno, la intro la cambiaré cuando tenga más suscriptores Pero mientras sigan suscribiendo El especial ya lo hice Y espero que les haya gustado Los tres juegos que tengo Los tres mejores Y pues Que tengan Una feliz navidad Para la otra semana Aunque no creo que pueda subir En la navidad y por eso lo estoy adelantando Y probablemente Pues no tenga espacio Para Tener estas cosas Y llegamos a un Acuerdo Ese acuerdo se llama El reto de la Ajá Sí, ya llegamos a 5 likes Ese es un reto cumplido Y pues Vamos a seguir Haciendo lo que podamos Y Espero que me comprendan Más o menos Y Y Queren Seguir haciendo una comunidad Youtubeera Tendríamos que seguir Pues Haciendo Cosas grandes Ustedes como saben Espero que se sigan suscribiendo Nos enviaron un código postal Les saludos Y gracias Hasta Y Que Y Y ¡Gracias!